Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar, hoy vamos a hacer una deliciosa y cremosa salsa de champiñones es súper fácil de hacer y queda súper súper deliciosa muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas y pues vamos a los ingredientes que necesitamos para hacer esta deliciosa receta y yo aquí tengo tres cuartos de taza de harina de todo uso tenemos pimienta negra, tres ajos, queso parmesano, una barrita de mantequilla una cebolla medio libra de champiñones también voy a usar pollo, el pollo es opcional y también voy a estar usando sazonador de carne y también sal natural y aquí tengo leche que también vamos a estar necesitando para hacer esta receta así que lo primero que vamos a hacer va a ser pues cortar la cebolla en juliana verdad así o en juliana también verdad como se le dice así es que vamos a empezar a cortar los champiñones hay que los champiñones hay que lavarlos muy bien y después pues los vamos a estar cortando solamente en dos pedacitos o tres por cada champiñón dependiendo lo grande que estén así que en esta cacerola voy a empezar a incorporar un poquito de mantequilla y voy a ir incorporando la cebolla la voy a ir separando un poquito y solamente la vamos a ir citronando muy bien hasta que ya la cebolla esté más o menos cocinadita le vamos a incorporar los champiñones y vamos a hacer lo mismo, los vamos a saltear muy bien para que casi queden cocinados también le vamos a estar incorporando el sazonador de carne o puede ser cualquier tipo de sazonador así que una vez que ya estén los champiñones y la cebolla más o menos como esta yo la voy a estar reservando para empezar a cocinar el pollo y la voy a estar separando en este contenedor y el pollo yo voy a estar usando estos muslos de pollo así es que yo les voy a quitar la piel y voy a tratar de limpiarlo lo más que pueda para que no queden, verdad, que les vamos a quitar toda la grasita que tienen la que más podamos quitarle o también los puede comprar ya limpios también es una buena opción así que yo le voy a ir retirando el hueso estos muslos a mí me gusta usar porque son más suaves todavía que la pechuga de pollo así que, verdad, aquí una vez que ya les hayamos quitado bien toda la piel y todo el hueso yo lo voy a estar cortando en estas tiritas y el pollo es opcional si usted no quiere incorporarle pollo pues, verdad, solamente puede dejar la salsa de champiñones también a esta salsa de champiñones se le puede, verdad, incorporar cualquier otro tipo de carne así que vamos a hacer lo mismo vamos a limpiar muy bien el muslo y le vamos a quitar toda la grasita que lleva aquí alrededor y lo vamos a ir cortando en tiritas y aunque yo aquí tengo ocho muslos solamente voy a estar cortando cuatro los otros cuatro los voy a usar para hacer otra receta así que más adelante voy a estar haciendo un teriyaki más adelante lo voy a estar pues también sacando aquí en este canal y aquí pues tenemos toda la piel de los muslos y también con esta piel podemos hacer chicharrones de pollo así que más adelante les voy a mostrar la receta y bueno pues aquí, verdad, aquí ya tenemos pues la cacerola que de ahí donde cocinamos nuestros champiñones en nuestra cebolla ahí le vamos a incorporar un poquito más de mantequilla y vamos a incorporar la carne la vamos a sazonar con sazonador de carne y también le voy a estar incorporando sal natural y solamente vamos a ir mezclando todo muy bien y también le voy a ir incorporando la mitad de la pimienta negra que teníamos aquí y así vamos a ir cocinando el pollo hasta que nos quede bien bien cocinadito aquí como vemos, verdad, le falta le voy a incorporar un poquito de agua para que el pollo pues se siga cocinando y no se nos seque tanto así que este es el pollo ya lo terminé así es que aquí tenemos toda la piel y aquí tenemos el resto del pollo así que ya está listo para hacer una receta más y bueno, pues luce bastante, verdad, estos muslos de pollo a mí me gusta comprar un paquete grande y así puedo separar para hacer dos recetas a la vez así que aquí también como podemos ver pues ya, verdad, el pollo ya está bien cocinadito lo vamos a separar en el mismo contenedor que teníamos aquí y aquí en la cacerola vamos a incorporar el resto de mantequilla y solamente la vamos a disolver un poquito y le vamos a estar incorporando los tres cuartos de taza de harina de todo uso y luego vamos a estar haciendo la misma cacerola porque todo esto que tiene aquí la cacerola es lo que le da el sabor a la salsa de champiñones así es que si no se quema mucho la cacuela hay que seguirla usando es lo mejor que podemos hacer para que tenga el sabor que estamos buscando que tenga esta salsa de champiñones así que yo voy a estar triturando el ajo en esta, en este contenedor basecita se puede decir, verdad, es una base así que solamente lo voy a estar triturando un poquito y así vamos a ir aquí guisando la harina y una vez que ya la harina esté así pues con un olor a almendra, digo yo pues entonces le vamos a ir incorporando dos tazas de leche y vamos a ir mezclando y mezclando y mezclando y como podemos ver rápidamente espesa le vamos a incorporar dos tazas más de leche y en total le vamos a estar incorporando cinco tazas de leche así que se las vamos a ir incorporando poco a poco para que así pues se espese más rápido y la salsa esté más rápido así que también le voy a estar incorporando el resto de toda la pimienta negra aquí vamos a ir incorporándole la sal al gusto y perdonen por mi voz pero es que estoy enferma tengo, verdad, estoy enferma hoy así que mi voz está, verdad, muy mal así que mire aquí ya le incorporamos el resto, verdad, de la leche que viene siendo una taza más y aquí solamente vamos a ir testeando de sal que esté bien de sal y así es como ya nos quedó también nuestra salsita aquí solamente la vamos a dejar hervir un poquito y le vamos a ir incorporando todo lo que teníamos aquí el pollo y también los champiñones vamos a revolver todo muy bien y solamente lo vamos a dejar hervir hay que dejar la estufa a fuego bajo para que así no se nos vaya a quemar así que más o menos vamos a ir moviendo constantemente y como les decía hay que probar de sal y bueno, pues la mía está bien de sal así es que solamente voy a ir dejando que herva nuestra salsa y esta salsa es súper práctica porque usted puede usarla, verdad, con arroz blanco también puede servirla con, verdad, con espagueti blanco o, verdad, o pasta a la mantequilla y es súper rápido de hacer también y súper fácil así que así es como ya nos quedó nuestra deliciosa salsa de champiñones y yo aquí le voy a estar incorporando el queso parmesán ese va a ir al gusto así es que yo más o menos le voy a incorporar esta cantidad como media tacita y vamos a revolver muy bien y eso también le da un sabor riquísimo yo la voy a estar acompañando con arroz blanco y bueno, pues así es como ya nos quedó nuestra receta del día de hoy y muchas gracias por estar una vez más aquí y en este canal ya tengo muchas recetas ojalá que usted pueda ir y echarle un vistazo así que nos quedó súper deliciosa y muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas y nos vemos a la próxima receta